Debo escapar de aquí rápido Ayuda a Goku Bueno yo me iré de aquí XD Vaya vaya, muy bonito, muy bonito, está arrestado por crueldad animal No caeré tan fácil amigo Hola si, vengan ya es en la aldea Policía de mierda Cadena perpetua por puto Liberame policía Ok Excelente, ¿en serio? No, pero esto no es café, es whisky Ayuda a... ¿Quieren encontrar la salida? Siiii Ah, bueno si quieren encontrar la salida está por allá miren No la veo Es la que está en la izquierda suya Mejor me quedo Ok, adiós Ponete ahí Vaya, vaya Muy bonito, muy bonito Eres el más buscado Solo ponte ahí y seguimos con la persecución 1 a 0 voy ganando Ah, cabrón, hiciste trampa Ayuda a... Vengan a ver, es una pelea Y esa huevo Eres bueno, pero no lo suficiente Eso lo veremos Super teletransportación de los cojones Ahí está Z Z Bueno señores, un superhéroe mato a Ricky Martin y nunca más se supo de él y ¿tienes algo que decir? Bueno eso fue todo por hoy en las noticias, adiós Superhéroe venido Superhéroe venido Superhéroe venido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.